Los descendientes mundo de villanos. Jordan hace realidad tus deseos de moda. Bueno, es la hija del genio de la lámpara. ¡Wow! ¡Mira sus pulseras! ¿Y una diadema dorada? Mídalo en el hashtag Ginny Chic. ¡Tus deseos de moda han sido concedidos! Nuevas muñecas descendientes de Disney. Colección Ginny Chic de Hasbro.